Mérida, 29 grados centígrados dólar, 18.84 dólar barra euro, 22 euros con 17 así se ve el nuevo Chucky en el remake Child's Play. Chucky, el muñeco diabólico, está de vuelta. Hace una semana se confirmó el remake de Child's Play, y estará bajo la dirección de Lars Kleberg, y con las actuaciones de Aubrey Plaza y el joven Gabriel Bateman. La película será una versión moderna de la saga clásica de los años 90' y aunque no han dado más detalles del remake, esta tarde circuló una primera imagen del nuevo Chucky. Factor top.